a ver qué es este a ver qué ha pasado no lo voy a poner en la pantalla pero lo voy a escuchar escuché escuché un cohete gente no no lo voy a poner en pantalla pero vamos a escuchar el audio oye ahora llegaron los reales locos oye ahora los dibujitos oye 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 mi causa pablo de los mayordians a tyron a yunicua a ashkepchup ya esperen para seguir viendo ya para seguir viendo para seguir viendo esto que estoy viendo no lo voy a poner en mi pantalla por si acaso no lo voy a compartir estoy viendo para los que no saben es un vídeo de facebook rojo de dota dosis y papá que se llama tragedia en la chocolatada dibujitos toman la molina y regresan a la casa de sideral con bombas yo pensé que era broma y el comienzo del vídeo cuando un hueón reventando una rata blanca creo pasen link ahí está ahí está en el esto a ver yo no sé lo la magnitud de lo que ha pasado me estoy riendo porque todavía es lo primero que he visto y me he cagado de risa por lo que dice pero vamos a ver hasta dónde la gente ha exagerado esta huevada ya ya pero explíquenme o sea la beba de verdad dijo que iba a ser la chocolatada o dijo que no lo iba a hacer y la gente fue simplemente por chongo por show o sea que ha pasado cuál es el contexto de esto para la gente que sabe un ser humano con cerebro que lo tenga encendido la palabra para la palanca de su cerebro por favor que pueda explicarme uno que no coma cuates ni si frut a ver qué saca dijo no dijo que iba a ser gente o sea si me van a decir sí o no por favor dígame el por qué gracias mira uno me dice no otro me dijo sí goto venga la municipalidad se necesita para enseñarte a bailar salsita habla bien papi no voto todo era falso tienes que ver el dibujito para dar la cagada gotito sideral frío pling mierda él lo confirmó el jugo el jugo con los sentimientos de los niños hable hablen en serio que gente no son flor o antagros lo confirmó literal sólo fueron a hacer show no pelado no 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 todo es falso sólo que los dibujitos querían jugar como siempre bueno o sea ya voy a quedarme con el concepto que la beba dijo que no ok y que solamente fueron a ser chongo pero a su madre no es que hay música porque no voy a poder verlo hay música a lo adelantar ya hay demasiada gente huevón hoy te imaginas para o sea usen a ustedes alguna vez han ido a la cifra gaming house o sea la molina tiene sus partes bien pitucas y otras partes que son normalitas bruno mirando de una parte que son feitas hola brunito tito feliz cumpleaños cañón de confeti tú que eres el mejor posición 4 de dota 2 te sientas en la torta y te comes la chala como que feliz cumpleaños papi me dio cumplo años en el 19 de julio gracias hermanitos agradece igual a la nación un abrazo para ti recontra chupapija ubícate bien el tiempo ya a ver lo que les decía ya la molina tiene partes que son normales bonitas y pitucas esa parte que es camacho si no me equivoco que está atrás de atrás del bubón o metro de camacho o sea yo siempre o sea si conozco esta parte he parado haciendo por ahí con el chivolo entonces esa parte las casas son casas de mil metros cuadrados son casas son mansiones o sea es una buena zona ya te imaginas tú como residente como persona que viven en esa casa que bueno tienes tu billete ver a los dibujitos pero un montón de gente se haciendo escándalo haciendo así chongo no sé reventando cohetes jodiendo hablando de historias ala huevón que denso huevón puta huevón no me imagino esa gente a ahora vamos a ver un toque llegaron los de la rica con chatumare por qué ponen toneditos ahí por lo menos hay sus a ver hoy a la vez ya se puso en serio ya la vaina hoy ahí por lo menos hay sus 70 personas juego o sea hay hay más de 70 personas no se ve pezgoto no es que no 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 quiero ponerlo en mi pantalla no no lo que pasa es que está con sonido de celular están con música pues ahora sí llegaron los reales José Eduardo donó 100 estrellas OE Gotitu busca play Demuestra quien es el mejor 4 de America EG Gotitu Muchas gracias José, gracias hermanito Gente, no lo voy a poner en pantalla Lo pueden ver desde el link que están enviando No lo voy a poner en pantalla Oye gente, pero o sea De verdad han reventado cohetes Escuchen como suena Uy ya la cara Uy ya la cara Que tiene la gente Uy ya la cara Se aun reventaron Uy mano Uy Pero que se comportan así viejo O sea No se Yo te paso que vayan Ya joder A su puerta de sideral Y le gritan beba hazla chocolatado No se que jodan ya Máximo ya Al extremo ya Pero ponerte a reventar cohetes Han visto el video Osea miren el video Corren Revintan una rata blanca O lo que sea Y se ponen a correr Como si estuvieran robando Huevón Huevón Corre carro Puta madre Si nos chapan Nos chapan a todos Puta madre No se que chuche es esa hueva Cara huevón Uy huevón que denso huevón Pasa el link Pasa el link Oye Contra chupapingas Por que me piden el link Si hay ahí Veinte huevones Que están pasando el link Dios mio Ustedes tienen el dedo en el culo Y ven para el cielo ¿No? Uy Todos saben que pasan el link En mi chat Pasa el link Pasa el link Huevón Mira el chat Chupapes O ustedes me hacen volar Huevón Ni los gones de mi rank Te lo juro Que huevonazos Que pone música En el video Ya se subió Ya se subió Ya se subió Tienen que ir a la comisaría ¿Qué? ¿Los han subido al auto? No ¿Eh? A tres dice que han chapado Se los han subido al auto Está bien Que lo lleven a la comisaría ¿No? No Eso es Creo Creo Estoy que adelanto, general ¿Qué es esto de Facebook, no? Ah Justo tengo Tengo que ir por directo ¡En la puerta de la puerta! ¡Te tengo que ir por directo! ¡Ajá! ¡Vota tu cara! Jeff Escajadillo donó 100 estrellas Hola, Gotito Bueno, tal vez no sea el mejor 4 de Sudamérica como tú Pero soy el mejor 4 de Pukyo City Un saludo ¡La mierda! ¡La mierda! Gracias, gracias, amanez Agradece Y bueno Lo importante es que sigas mejorando, Cholito ¡Oh, hermanos! Gente De mi corazón Los que piden el link Y ya lo tienen Sus primas recontras Cacheras, ¿ya? Ahí están que spamean el link mil veces ¡Oh, pero la firme, hermano! ¡Ay, extremos, huevón! Mira, yo sé que de toda esa banda Que han ido ¡Puta! Unos Unos 5 días habrán sido los huevones que han reventado los cohetes O lo que sea, ¿ya? Pero hay extremos, pues, viejo Oye ¿Cómo vas a ir Así? A comportarte como pirañita, huevón Han reventado cohetes Han corrido ¡Hala, huevón! Literal, el gotito va el potito Viene El potito va el gotito Viene Muchas gracias, ladiercito Estrellas Ya, pero goto sin huevadas Pasa el link V Agárame la pinga ya, Fernando A Пом ¿Aás? ¿Ahora?